Mi nombre es Inesea, les quiero contar un poquito de mi emprendimiento, de gran parte de mi vida que yo me dedico a la reproducción y venta de plantitas, ya sea ornamentales, de interior, muchas suculentas, cactus. A mí me ubican en la calle Errazuri, generalmente en las ferias, jueves, sábados y domingos, en horario normal, en tiempos normales. Tengo distintas formas de pago, no solo en el efectivo. Yo me pueden comprar en efectivo, transferencia de cuenta Ruth o la red compra débito. Y les quiero contar y mostrarles un poquito de lo que es mi reproducción y lo que hay acá en mi invernadero. Gracias. 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 Gracias.